Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos Blue Monosílaba Blue Sin acentuación Blue Pronunciación según el alfabeto fonético internacional Blue A continuación, un ejemplo en una oración El cielo es azul The sky is blue Ahora va un ejemplo de la vida real, primero sin subtítulos y luego con subtítulos Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende inglés en español nivel básico 1 Donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas